Bueno, estamos en los prolegómenos de la grabación de la visita y este hombre que ven aquí se llama, aunque yo le llamo Ciro, Ciro Gómez, desde Colombia. Y este que está entrando por aquí, que intervendrá en el programa, es Gorka, que viene acompañado de parte de los miembros del mentón de Fogarty, que el próximo día 1 de diciembre, este es el disco, próximo 1 de diciembre en el Café Anchoqui de Bilbao, concierto en directo de este grupo para presentarnos gigantes. Y una de las pruebas que le vamos a hacer es a Gorka, aunque ya le hemos advertido por ahí, que abra en directo el CD. Bueno, Ciro, ¿qué te preguntamos? A ver, lo que quieras. 40 años de oficio. Sí. Dios mío, esos son muchos, ¿no? Muchos se pueden ser pocos, dependiendo de las vivencias, ¿no? Han sido muchas vivencias, yo creo que sí son muchos por las vivencias. 40 años, más de 30 países en los que has actuado. Exactamente, en América, en Europa. Bueno, ya tenemos invitaciones del año siguiente para ir a Corea, vamos a ver si llegamos. ¡Qué barbaridad! Con los títeres. Y durante estos días, yo el otro día vi la función, durante estos días, hasta el 25 de noviembre, un completo programa del Festival Internacional de Títeres. De Bilbao. De Bilbao. Organizado por la maestra Concha de la Casa. Bueno, pues podemos preguntarte de todo, ¿no? Vale, sí. Pues en breves instantes comienza la entrevista en la visita con Ciro Gómez.